Vamos a información del ámbito cultural y la tuvimos aquí en nuestro programa de noticias, nos referimos a la escritora chaqueña Marisa Martínez, presentó su libro Herencias Malditas, con ella hablamos acerca de ese contenido y cuál es el mensaje fundamental que ella quiere transmitir a través de esta obra. Es un libro de cuentos fantástico, realismo fantástico, saco temas de la realidad como ser la amistad, la maternidad, la pareja, la violencia y se transforma todo en un mundo de fantasía, la resolución del conflicto, digamos. Me encanta eso, jugar con la realidad, jugar con escenarios distintos para tratar temas candentes de la realidad social. ¿Cómo surgió este libro? ¿Cuándo fue el momento en que vos dijiste voy a hacerlo? En el 2011 empiezo a sentir muy fuerte, siempre quise escribir, ¿no? Pero bueno, soy psicóloga, soy psicoanalista y hacía mucho sobre mi carrera y en ese entonces empiezo a querer escribir, querer escribir y a buscar talleres, a buscar, bueno, a hacer todo un recorrido, ¿no? Hasta llegar al 2015 que empiezo un taller con Miguel Ángel Molfino y bueno, ahí taller año a año fui haciendo los cuentos, perfeccionando la técnica, leyendo muy profundamente a muchos autores y bueno, enriqueciéndome en todo lo que es la literatura y a partir de ahí surgieron cuento tras cuento tras cuento hasta que dije quiero editar y bueno, así que bueno, súper feliz, acá está el libro, lo acabo de recibir y de ver en persona, estoy muy feliz, muy feliz. ¿Los sentimientos entonces son de felicidad de presentar hoy? Totalmente, totalmente, muy emocionada, muy emocionada y muy agradecida a todos los que me acompañaron para llegar hasta acá que realmente, bueno, fueron siete años de escribir, escribir, escribir y después de quizás uno o un año y medio de corregir, corregir y corregir porque parece que uno publica, Borges decía eso, uno publica para dejar de corregir porque hasta hace una semana creo que estaba corrigiendo algo que ya estaba en la editorial, ¿no? Entonces bueno, para dejar de corregir y seguir escribiendo más cuentos porque amo los cuentos realmente.